Música ¿Cómo están? ¡Bien! ¿Ya jugaron? ¡No! ¿Ya quieren jugar? ¡Sí! ¿Ya quieren que nos callemos? ¡No! Bueno niños, pues este es su día Me da mucho gusto verlos a todos uniformados Quiero verlos contentos, felices Y que sean niños muy exitosos Jueguen mucho, pórtense bien Y quieran mucho a sus papás Un aplauso para todos ustedes Gracias Música 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 Música